¿Qué temas hay en los que tienen la UNESCO? Bueno, son temas vinculados con los inicios de la conquista, con los procesos de aculturación del hindo peruano. Hay un sermonario, hay un manual de extirpadores e idolatrías, entre muchas otras cosas. Muchísimas gracias, doctor Mujica. No, ustedes por su interés y por su apoyo. Correcto. Bueno, Mario, esta ha sido la entrega oficial ya de 15 ejemplares esta tarde aquí en la Biblioteca Nacional. El doctor Ramón Mujica Apinilla ha recibido de manos de David Block estos 15 ejemplares. Una en primera instancia fueron entregados tres ejemplares. Hay que indicar que ese aporte propio de David Block, él ha comprado los libros y hay que resaltar todo ello. Mario. Muchas gracias, Martín, por esa importante información. Sin duda, muy valiosa también esta entrega de manera formal y algunos tomos que habían sido buscados por mucho tiempo por la Biblioteca Nacional. En otro plano de la información, un bibliógrafo de nacionalidad norteamericana ha donado libros y cartas de importante valor histórico a la Biblioteca Nacional. Se trata de textos que se figuran en la lista de libros perdidos de esta institución y que David Block adquirió con su propio peculio. La tarea para recuperar los libros robados es ardua. La labor se facilita con acciones nobles como la del estadounidense David Block, quien compró libros con su dinero para donarlos a la Biblioteca Nacional. Se nos están entregando 16 títulos, más de los que ya habíamos recuperado. ¿Cuánto era lo anterior? Eran nueve títulos antiguos y otros tantos modernos. Entre los 16 libros se encuentran la gesta emancipadora del Perú 1780-1819, los incas del Perú de Clemens Marcan, el departamento de Ancas y sus riquezas minerales de 1873, entre otros. Ramón Mujica, director de la Biblioteca Nacional, aclaró que estos no son los robados, sino textos con los mismos nombres que figuran en la lista de libros perdidos. El profesor de la Universidad de Austin también entregó el archivo personal de Magda Portal, una feminista del siglo XX. Una ideóloga aprista de inicios del siglo XX, una feminista, poeta, escritora, una intelectual muy reconocida, amiga de Clorina Matus de Turner, de Flora Tristán. El voluntario norteamericano David Bloch manifestó que en su país realizará otra cruzada para obtener más libros y donarlos a la Biblioteca Nacional del Perú. Tenemos el inventario que publicó el doctor Mujica y estamos buscando en varios fondos. ¿Hay algunos que ya hayan identificado ustedes? Sí, hay unos, pero son fuera de mi presupuesto, ¿no? Hay unos que cuestan miles de dólares. A inicios de mes, el bibliógrafo realizó una donación similar. El director nombró a David Bloch primer voluntario de la campaña Se buscan libros perdidos de la Biblioteca Nacional del Perú y le entregó un reconocimiento por su gesto noble y desinteresado en la recuperación de los textos robados a esta institución. El investigador norteamericano David Bloch entregó 15 textos históricos a la Biblioteca Nacional, entre los que figuran los manuscritos de la poeta prista Magda Portal, entre otros autores. El director de la citada entidad, Ramón Mujica, agradeció la donación de los libros y destacó la calidad filantrópica del también historiador de la Universidad de Oxford. En tanto, David Bloch señaló que adquirió los libros en el mercado internacional y aseguró que continuará apoyando en la recuperación de textos históricos peruanos. Entre los libros donados figuran diversos textos de los siglos XIX y XX, además de cartas y de fotografías. Hoy se hizo la entrega de varios ejemplares de libros valiosos que figuran en la lista de libros perdidos de la Biblioteca Nacional. La entrega la hizo el investigador David Bloch, bibliógrafo de estudios latinoamericanos de la Universidad de Texas en Austin y voluntario de la campaña Se Buscan Libros Perdidos de la Biblioteca Nacional del Perú. David Bloch, que como decía, es el director de una de las bibliotecas más importantes de la Universidad de Austin en Texas. Él, a título personal, ha asumido este voluntariado de comprar los títulos de los libros perdidos de la Biblioteca Nacional. Y entonces hoy es una tarde muy feliz para nosotros, porque nos entrega libros que formaban parte de nuestros fondos. Estos libros no tienen el sede de la biblioteca, porque nunca le pertenece a la biblioteca, pero son los mismos libros y de las mismas fechas, o sea que definitivamente están llenando, están apoyando nuestra campaña por recuperar el material bibliográfico que ya damos por perdido. Son 16 títulos, más un archivo completo de Magda Portal, que es una feminista prista de inicios del siglo XX. Son sus cartas, fotografías, folletos, escritos políticos. Es realmente una documentación valiosísima e inédita, que va a permitir estudios de la mentalidad femenina peruana de esa época. Yo creo que ver a un extranjero ponerse la camiseta, no solo de la biblioteca, sino del Perú, es algo muy emocionante. Y que él sea el primer voluntario en esta cruzada, realmente nos toca a todos. Gracias.